Switches, Switches, niveles al revés o incluso una máquina de Pong funcional. Mario Maker 2 lo tiene todo y te lo mostraremos a continuación. ¡Saludos fans de Nintendo del mundo hispanoparlante! Yo soy RockinX pero me pueden llamar Rockin y esto es Mundo N. Super Mario Maker 2 por fin está con nosotros. Después de la sensación que fue el primero, tenemos muchísima expectativa para este. Y para darles una idea de lo popular que va a ser, ya existen infinidad de niveles excelentes en solo 3 días del lanzamiento. Este juego de verdad está fomentando la creatividad en las personas y además estamos seguros de que desarrollará a los creadores de juegos del futuro. Y como era de esperarse también hay unos escenarios bien malos. Y los que están en el medio. Todos estos se los vamos a mostrar hoy. Les daremos los códigos de identificación de forma que los puedan descargar si gustan jugarlos. ¡Comencemos de una buena vez! Como este juego es para el Switch, bueno vamos a comenzar con algunos niveles que tienen Switches como mecánica principal. Este se llama Los Switches son divertidos. Es un nivel creado por StrangePow. En donde tendremos que activar Switches para que hagan aparecer bloques que permitan el paso no solo de caparazones, sino también de nosotros mismos. Es un tanto corto, pero como en muchos casos, te hará concentrarte bastante para poder resolver los rompecabezas que te presenta. Y le hace justicia a su nombre porque es bastante entretenido. Por cierto, al estar en la lava hay que tener mucho cuidado, pero también ser bastante rápidos. Porque no admite paso de tortuga para dejarnos avanzar. Este otro es increíblemente corto, llamado Pared 3, y hecho por Gogatsubio a Mario. Fue bastante frustrante a pesar de su tamaño. Nos presenta un P-Switch más un bloque PAU y un montón de monedas, pero no una manera a simple vista aparente de lograr pasar hacia la meta que está ahí, burlándose de nosotros. Intenté de todo para solucionar el problema, pero no me salía una manera para poder pasar, hasta que di en el clavo y se sintió bastante satisfactorio. Pero no les daré la forma de hacerlo, tienen que averiguarla ustedes mismos. Encendido o apagado es un escenario que desde el principio nos obliga a agarrar vuelo y saltar para llegar a un bloque azul que se enciende cuando el cilindro golpea un switch a un ritmo específico. Pero que si fallamos, tenemos que esperar a que vuelva el otro color del switch. Pero esa no es la peor parte. Luego es necesario maniobrar a través de varios bloques que desaparecen y reaparecen por acción de otros cilindros. Que no están tan mal, hasta que tenemos que pasar por esta parte que destruye bloques que eran monedas antes de usar un p-switch. Lo cual provoca que sea particularmente complicado. Y en ocasiones el ritmo cambia inmediatamente con la aparición de más switches. No sé siquiera cómo lo pasé. El auto es una edición muy interesante. Y este nivel de C-Garden nos pone a conducirlo de tal manera que evitemos o ser aplastados por los dumpisotones. O chocar esperando que esté libre el camino para que no se haga tristeza el vehículo. Pues será necesario para poder terminar el nivel. Este otro es un nivel bastante troll. Porque es una nave aérea que tiene puertas por todos lados. Haciendo que se vuelva un verdadero acertijo el averiguar a dónde ir después. Y para peor tiene una hilera de monedas que conduce a un precipicio al que caeremos si fuimos lo suficientemente inocentes como para seguirla. Pero si sabemos lo que estamos haciendo, lo podemos terminar en menos de un minuto. Y yo que pasé tanto tiempo yendo de aquí a allá. El paraíso de los interruptores de encendido y apagado también es excelente. Comenzamos con un puente de bloques azules que están apagados. Que hacen que se vea imposible pasar. Pero siempre hay una forma de atravesarlo. Y cuando lo hayamos descubierto, tendremos que avanzar cuidadosamente. Saltando para hacer aparecer los switches tan pronto hayamos brincado para hacerlos aparecer. Pero si fallamos, adiós. Tenemos que llegar ahí otra vez. Después de un reto se vuelve sencillo y solo hay que tener cuidado para poder llegar a nuestro destino. Y para finalizar los niveles de interruptores, tenemos este de TheFull508. A quien llamaremos de cariño Iggy. Porque nunca puede faltar la usual referencia a cierto anime popular que a todo el mundo le gusta. Bien. Iggy nos pone a estar bien pendientes de lo que está sucediendo en dos lugares al mismo tiempo. Porque arriba tenemos unos buses tirados que tenemos que evadir. Además de picos que no podemos tocar sin morir en el intento. Y debajo un P-switch que viaja en una plataforma movediza. Y tenemos que activar interruptores para abrirle camino y presionarla al final. Porque es lo que hace aparecer la meta. El solo hecho de que los buses tirados aparezcan de la nada hace perder múltiples veces. Pero no queda duda de que esta etapa está diseñada muy inteligentemente. Y merece que le demos nuestros corazones entre todos. Hashtag Dab hizo un nivel bastante troll pero divertido. Y no tenemos las cosas fáciles. Porque primero nos enfrentaremos a un Topo Monty gigante volador. Con un punzón en su cabeza. Que nos hace que sea imposible cargarle encima. Afortunadamente de un cañón sale un caparazón que lo elimina de un solo tiro. Haciendo que sea un simple pelele. Pero Bowser Jr. encima de un Don Pisotón volador no lo es. Hay que engañarlo para que se le pueda pisar. Y luego evadir tanto los ataques de Jr. como ser aplastado por el Don Pisotón. Pero justo cuando pensamos que no se podía poner peor. Viene Boom Boom a darnos una dosis de realidad. Porque encima tiene un cañón que dispara punzones. Que la primera vez no da ni tiempo de pensar en cómo diablos hacerle para deshacernos de él. Porque de inmediato viene a toda velocidad un punzón hacia nosotros quitándonos una vida. Ah perdón dije la primera vez. Bueno mentí. Será así por lo menos las tres primeras veces. O más. Y bueno prueben el nivel. Porque está muy divertido utilizar la cabeza para poder derrotar al jefe final de este escenario. Lo bueno del desafío de Mario sin fin en difícil. Es que a veces nos conseguimos con niveles que parecen difíciles. Pero que en realidad son más fáciles de lo que se ve a primera vista. Y que valen la pena jugar. Babomo hizo un nivel muy interesante. Aquí nos daremos cuenta de que si dejamos ir a Yoshi por cualquier motivo. Razón o circunstancia. Nos será imposible terminar el nivel. Tenemos que buscar una manera de destruir esas bobombas. Y no. No es metiéndonos como Mario grande y haciendo que exploten porque eso nos dejará sin salida. Será imposible salir vivos de esa explosión si lo hacemos. Después de superar esta primera prueba. No será tan necesario Yoshi. Pero si bastante ingenio para escapar de la lava antes de que nos quemen todos. Toma varios intentos. Pero por lo menos Babomo fue lo suficientemente considerado como para dejar hongos de vida extra a quienes intenten el modo desafío. Este nivel es tan corto que se sintió como que no valió la pena. Claro al principio con todas esas barras fue intensísimo. Pero después de pasarlas. No estaba ni siquiera seguro de que pasó para terminarlo. Porque se supone que tenía que eliminar a un Goompa. Pero en ningún momento lo vi. El nivel terminó en un abrir y cerrar de ojos. Los niveles troll son o muy disfrutables o muy frustrantes. Por lo que siempre da gusto tener un punto medio. Las pruebas del desierto de Tidogi es un ejemplo muy claro de esto. Saltos obstáculos y plataformas y te ponen a elegir entre dos caminos. Por supuesto el más fácil te lleva al inicio del escenario. Pero llegar al difícil toma bastantes intentos. Luego te da un hongo. Que por supuesto hace que te caigas por el bloque serpiente. Hay una manera de pasar con Mario grande. Pero no les voy a quitar el gusto de descubrir como se hace. Y hay otro detallito troll más adelante. Pero que definitivamente le dio variedad. Además Tidogi fue tan amable como para recompensarnos con las tres vidas. Para cuando juguemos en el modo de desafío. Muy recomendado. Y hablando de niveles troll. Sabes que será uno cuando el mismo nombre te asegura que no es. Hay enemigos que te matan al sacarlos de bloques. Puertas que no llevan a ningún lado. Trampolines que tienes que descifrar como subir más alto. De lo que te permitirían normalmente. Etcétera. Y bueno. Ciertamente pareciera como si tuviera un pequeño cargo de conciencia. Porque Truly33 se aseguró de hacernos saber que se necesita cuando de verdad se necesita. Y de indicarnos justo el lugar en donde tenemos que caer para terminar el nivel. Dios mío. Este nivel me enojó hasta más no poder. Es uno donde tenemos que reunir llaves de tres áreas muy diferentes entre sí. Cada una con su propia dificultad. El área donde está Bowser Jr. por ejemplo. No representa mayor reto. Solo tenemos que subir al Clown Copter. Evadir al hijo del rey de los Koopas. Agarrar la llave y regresar. Pero las otras dos puertas son un dolor de cabeza. Está esta área. Que está llena de púas. Y exige agarrar al super champiñón. Pero si subimos del lado izquierdo. Corremos un riesgo muy alto de tocar las púas. Y perder una vida. Por lo que la mejor apuesta es ir por delante rezando porque no caigamos en las del piso. La llave está al final pero es imposible agarrarlas sin perder el hongo. Ya sea que aterricemos de manera segura o no. Pues al saltar se esfumará de todas maneras. Y la habitación que es tan mala o peor. Es la que tiene a Goombas en un lugar donde hay que activar un P-Switch. Para llegar hacia arriba y tomar la llave. Pero decirlo es más fácil que hacerlo. Y para peor. Un montón de Goombas van a caer del techo. Haciendo que si no movemos el Switch a un lugar seguro antes de activarlo. Nos caerán encima. Podemos golpear debajo de los Goombas antes de activarlo. Pero en mi opinión es perder el tiempo. Después de eso se dignó a poner una media meta. Por lo menos. Pero el sendero del bloque serpiente se siente como si nos hiciera perder el tiempo con todas las vueltas que da. Del reto de las plantas piraña de fuego no me quejo. Porque a pesar de ser difíciles. Se siente más justo que todo lo demás junto. Solo que la media meta debió estar antes de aquí. No antes del bloque de serpientes. Aún así juéguenlo. Irónicamente uno de los niveles que más me gustaron fue este hecho por Nico del Reino Unido. Que también es de llaves por áreas separadas. Con sus respectivos niveles de dificultad. Que varían entre sí. Se pueden hacer en cualquier orden. Pero en todos los casos. Nos hacen pasar por no uno. Sino dos checkpoints. Cada una de las áreas es excelente y llena de emoción. Pero hay una que es significativamente más difícil que las demás. No duden en probar este nivel. Tenemos varios niveles de punk o tenis de mesa. Como le llama la comunidad de Mario Maker 2. Estos son contra la computadora obviamente. Y quien acierte 3 puntos ganará. El primer nivel de punk es uno más o menos rápido. Pero más difícil de reaccionar a él. Que al final hace que Mario termine el nivel de manera muy cómica. El segundo es más amplio. Por lo que da más tiempo de reaccionar. Haciéndolo una opción más fácil. La cueva de las maravillas de Kiwi y Dolar es un nivel bastante creativo también. Se desarrolla enteramente al revés. Con solo una pizca de troleo para hacernos pensar muy bien cómo exactamente hacerle para continuar nuestro camino. Y al estar al revés lo hace sentir como algo totalmente nuevo. Porque como estamos acostumbrados a jugar con gravedad normal. Nos saca un poco de onda de buena manera. Todo para finalizar de una forma que nos recordó mucho a Metroid. El que consideramos como el mejor de todos. Fue un escenario hecho por Ethanish. En el que la clave para ganar es girar. El tratar de planificar una estrategia que permita subir hacia la meta es lo más complejo. Y las soluciones hacen que se disfrute bastante. Desde ponerte un caparazón de Buzzy en la cabeza. Hasta subir con Mario de capa. Todo se siente increíble. De verdad es el mejor hasta ahora. Si quieres más niveles de fans. También tenemos una lista de reproducción con los niveles de Super Smash Bros. Ultimate que debes de jugar. Así que asegúrate de verlos a todos. Muchas gracias por tu atención. ¡Nos vemos!